Siento no poder conocerte, hermana. Se ve que eres genial. Debemos vencernos para salvar a la humanidad. Porque eso es lo que nos separa de ellos, nuestra humanidad. Los amo a ambos. ¡Suscríbete al canal! Identificación requerida. Ok, ok. John... Jonathan Kent. John Kent. Advertencia. No tienes autorización. En 20 segundos el intruso será eliminado. No, no... No, 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 no. ¡John! 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 15. ¡No estoy autorizado y quiere matarme! ¡Dámele, Elaine! ¡Es mi hijo! ¡Tienes que detener el corteo! 9, 8, 2, 1. ¿Estás bien? Sí. ¿Acaso perdiste la cabeza? No puedes fisgonear en la camioneta asesina de un hombre extraño que viene de otro mundo. Perdón, yo creí que era un lugar seguro. Jonathan, en estos casos, nada es lo que parece. ¡Te dije! ¿Qué te diría cuando hubiera que volver? ¿Qué estabas pensando? Yo solo quería entrar a ver. ¿Sin mí? Jonathan, ¿qué estabas haciendo ahí? Mamá, me di cuenta de que te molestó mucho hace rato lo que encontramos ahí. Y luego esa cosa loca, el martillo que fabricó, creí que tal vez podría entrar y buscar algo que... Oh, espera, ¿estabas buscando armas? Papá, Jordan y tú prácticamente son armas. Yo soy el único en esta casa que está completamente desarmado. Jonathan, tu madre y yo te protegemos. ¿En serio? Sí. Porque estuve a un solo segundo de estar muerto. Y mamá no pudo hacer nada. Y tú estuviste a punto de no llegar a tiempo. Jonathan, mírame. ¡Mírame! Te dejé acompañarme porque confié en ti. Confié en que eras responsable para entender el peligro, para entender lo arriesgado que es todo esto. ¿Y ahora qué? ¿Ya no confías en mí? Ok, ok, hay que calmarnos. Sabías que era arriesgado, sé que lo sabías, y aún así decidiste entrar, solo, y a mis espaldas, ¿para encontrar un arma? Estuviste a punto de morir, no porque estabas desarmado, porque fuiste imprudente y estúpido. Y si hubieras muerto, el único al que podrías culpar sería a ti mismo. ¡Mírame! ¡Mírame!